Te hace un guiño la historia, te buscan, te odian Volves a tener miedo, te cortan las manos, vencedores vencidos Lastima el exilio, otros cambian sus rostros, traidores sin perdón y aquí vos De pronto te sentís Juan Moreira, no importa que se revuelva mierda, te vas a jugar De golpe sos matrero y guerrillero, no vas a parar ni la gravedad que puede bajar Los ojos inyectados en sangre y la ira no alcanza con el arte Y te preguntas como hacen esos narcos para hacer del pobre un rey Que se reparten tierras sobre el cielo y el cuartel Bendiciendo a la tierra, quemas las paletas Te duele el desarraigo, mueren tus paisanos, ni vencedores ni vencidos Es siempre el mismo enemigo, pensas en el suicidio Pero te cargas al pueblo y vas de lleno Y entonces tomas el fusil y van tus sueños Tus hijos y tus nietos buscas el país, el mismo que buscaron tus abuelos Te van a matar, te van a jolgar y ni así vas a regresar Tu esposa que comparte tus sueños te levanta Y te golpea el pecho, no vas a abandonar Ahora es cuando y ya no quedan dudas Te van a matar, pero de tu lucha no se van a librar Las balas se meten por tu cuerpo, resisten Como haría el hombre nuevo y con un arsenal Te dagas, echas patria, te paras Y caes al piso, como peñalosa, montonero y federal ¡Oh, oh, oh!